Cada que sale un nuevo iPhone, este incluye mejores características que el modelo del año pasado. Por ejemplo, el iPhone 12 es mejor que el iPhone 11, y el iPhone 11 es mejor que el iPhone XR. Pero todo este tema se vuelve un merequetengue cuando llegan los modelos y versiones Pro, o Mini, o SE. Por ejemplo, el iPhone 13 tiene menos cámaras que el 12 Pro a pesar de que salió un año después. Por ejemplo, el iPhone 11 tiene mejor batería que el iPhone 13 Mini que salió dos años después. Es por eso que ahí te van seis modelos de iPhone que tal vez no te recomendaría comprar, porque por ese mismo precio podrías conseguir algo de mejores características. ¡Comencemos! Número 1. El iPhone 11 Pro. Justamente el iPhone 11 Pro obedece a este caso del que te estaba platicando. Y es que podríamos decir que actualmente el iPhone 11 Pro tiene tres contrapartes. Uno es que como ya salió hace algunos años y Apple ya no lo vende de manera oficial, es bastante complicado encontrar lo nuevo. La dos es que este dispositivo es de 5.8 pulgadas, ligeramente pequeño si lo comparamos contra un iPhone 11, 12, 13 que ya son de 6.1 y obviamente mucho muy pequeño si lo comparamos contra un modelo Pro Max de 6.7 pulgadas. Y tres, al no ser un dispositivo tan grande, tampoco le cabe tanta batería, por lo que no tiene una gran duración de la misma. Y por un precio muy similar podríamos encontrar el iPhone 12 normal, el que no es ni Pro, ni Pro Max, ni Mini, no, 12 normal. Algunas de las ventajas que tiene el iPhone 12 sobre el 11 Pro es que es más grande de 6.2 pulgadas y por lo mismo le cabe más batería. Tiene mejor calidad de cámaras, tiene más vida útil porque salió un año después y también es más rápido porque tiene mejor procesador. Tiene unas resistencias a los golpes que eran... chulada con el Ceramic Shield de Apple. El iPhone 12 es menos grueso y menos pesado que el 11 Pro, pero eso sí, lo que no tiene el iPhone 12 es que no tiene dos cámaras y el 11 Pro pues ya cuenta con tres. Así que sacrificamos una cámara teleobjetivo por conseguir todo lo que te acabo de platicar. Para ti cuál es mejor opción, el iPhone 12 o el iPhone 11 Pro. En lo personal me iría por el 12. Número 2. El iPhone 12 Pro. Sucede exactamente lo mismo. En este caso no hay contrapartes que la podamos ver al iPhone 12 Pro porque realmente es un dispositivo muy bueno, muy nuevo. El único detallito es que como también Apple ya lo sacó de su catálogo hace un año, realmente no lo podemos encontrar nuevo. Tiene que ser o usado o reacondicionado. Pero aquí está la cosa porque por un precio similar podríamos encontrar el iPhone 13 normalito. El iPhone 13 tiene mejor procesador, es más rápido, es más fluido y por lo tanto tiene más vida útil, salió un año después. Tiene un precio similar, tiene mejor calidad en sus dos cámaras. También no lo podemos dejar de lado, el iPhone 13 es un monstruo en batería. Eso sí, el iPhone 13 es ligeramente más grueso pero menos pesado que el iPhone 12 Pro. Finalmente sucede lo mismo que en el caso anterior. Todas estas ventajas que nos podría dar el iPhone 13 se sacrifican un poco porque no tiene tres cámaras, solo tiene dos. Eso sí, la gran pregunta aquí es, ¿cuál diseño te gusta más? ¿El de los modelos Pro o el de los modelos no Pro? Tanto en el caso número 1 que te platiqué hace rato como en este número 2, podríamos decir que también el diseño y los materiales de construcción se sacrifican un poquito en las versiones que no son Pro. Aunque quién sabe, tal vez te gustan más los colores vivos que manejan el iPhone 11, el iPhone 12, el iPhone 13, el iPhone 14 que los colores de los modelos Pro que son un poquito más reservados. Número 3, el iPhone XS. El iPhone XS ya está viejito, eso es un hecho. Igual que el iPhone X y que el iPhone 11 Pro, también su pantalla es de solo 5.8 pulgadas. Sucede exactamente lo mismo que en los dos puntos anteriores, el XS es casi imposible encontrarlo nuevo. De hecho es todavía más complicado que los dos anteriores porque todavía tiene muchos más años que salió del catálogo de Apple. Pero si lo llegamos a encontrar nuevo, por un precio similar tenemos al iPhone 11. El iPhone 11 a diferencia tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, mejor desde mi punto de vista. Ambos tienen dos cámaras, aunque el iPhone 11 tiene una ultra gran angular y el iPhone XS tiene una teleobjetivo. Desde mi punto de vista también es mejor la ultra gran angular. Es mejor tener más aspecto que hacer zoom sin perder calidad, ¿no? El iPhone 11, mucho, mucho más batería. Con mucho más batería me refiero a que estamos hablando de unas 2-3 horas más de uso. Igualmente este modelo tiene más funciones en la cámara, como por ejemplo el modo noche. La única contraparte del iPhone 11 comparándolo con el iPhone XS es que no tiene una pantalla OLED. Su pantalla sigue siendo LCD. Y también el iPhone 11 es uno de los dispositivos más gruesos que ha hecho Apple hasta el día de hoy. Y también es más pesado que el XS. Dime tú, ¿cuál perfil es? ¿iPhone XS o iPhone 11? Número 4. El iPhone 12 mini. El iPhone 12 mini no se vendió. Básicamente por dos motivos. Uno, porque es muy chiquito y es muy caro. Y dos, porque es muy chiquito y la batería no le dura. Tal vez si quieres comparte este modelo lo podrías intercambiar por alguna de estas dos opciones. O 13 mini o ese. El iPhone 13 mini en general es lo mismo. Sigue siendo del mismo tamaño, está chiquito, es mini. Pero aquí Apple en el 13 mini mejoró la batería con respecto a su hermano anterior. La calidad de las cámaras también es mejor. La vida útil tiene más porque tiene un procesador más avanzado y salió un año después. Eso sí, aquí los precios no podríamos decir que son los mismos. De hecho el 13 mini es más caro que el 12 mini. Pero, otra vez, hay que tomar en cuenta que el iPhone 13 mini empieza desde 128 GB de almacenamiento. Y el iPhone 12 mini empieza desde 64 GB. O sea que sí es más caro, pero también te dan más almacenamiento y más ventajas y más novedades y más batería. Por el otro lado, tal vez si tú dices, Manu, es que no quiero gastar más, solo me alcanza para el 12 mini. ¿Tienes alguna otra opción? Claro, el iPhone SE, que es mucho, pero mucho más barato. Tiene mejor procesador, es más rápido y por lo tanto tiene más vida útil de actualizaciones. La batería es muy similar. Si para ti el problema no es la batería, el iPhone SE de tercera generación le dura exactamente igual que al iPhone 12 mini. Eso sí, algunas contrapartes que tiene el iPhone SE 3 si lo comparamos contra el 12 mini es que tiene peor cámara en cuanto a calidad. Tiene una cámara menos en cuanto a cantidad. La pantalla del iPhone SE 3 es LCD, de menor calidad que la del 12 mini, que es OLED. Y no sé, tal vez otra desventaja para ti podría ser el tema del diseño. No es lo mismo esto del iPhone SE de tercera generación a esto del iPhone 12 mini. Número 5, el iPhone 8. El iPhone 8 ya tiene un pie con San Pedro, está a punto de la muerte. Y es que claro, el dispositivo más viejito que soporta iOS 16 es el iPhone 8. Puede ser que ya nos la contemos y no llegue a iOS 17 o tal vez sí a iOS 17 pero ya no a iOS 18. El punto es que le queda muy pero muy poquito tiempo de actualizaciones y a partir de ese momento se empezará a hacer un poquito lento y ya no recibirás las nuevas novedades. Aparte de eso, la verdad es que la batería del iPhone 8 no es la mejor que podemos encontrar. De hecho es muy mala. Y aparte de esas dos cositas, al día de hoy es casi imposible, por no decir imposible, encontrar uno nuevo. Pero afortunadamente usted está viendo este video y otro que podría encontrar a un precio similar sería el iPhone SE. Ya sea el de segunda generación o el nuevo de tercera generación. Ambos tienen mejor procesador, tienen mucho más vida útil de actualizaciones, los puedes comprar nuevos todavía, más el iPhone SE 3. Tienen mejor cámara y también llegan a tener mejor batería. El único inconveniente de esto es que claro, si tú quieres un iPhone 8 Plus, pues de esto no hay versión Plus, solo está la versión chiquita. Otra opción que te puede salir ligeramente más cara pero con grandes novedades es el iPhone XR. Tiene un tamaño intermedio entre el 8 y el 8 Plus, de 2 a 3 horas de uso más en cuanto a batería se trata. Obviamente el diseño, ¿no? El iPhone XR pues ya es así, pantalla casi todo completa, con noche en la parte de arriba. Tiene un diseño épico, tiene mejor procesador y ligeramente más vida útil, tampoco creas que es muy nuevo, ¿eh? Salió un año después que el iPhone 8. Digamos que en actualizaciones el XR te durará un 2024 o 2025 por año. Para mí es mucho mejor opción pero como te lo digo, sí sale un poquito ligeramente más caro. Podrías ahorrarte un poquito más e irte mejor por ese o ya si te ves muy aventurero por el iPhone 11 y sería un cambio brutal. Número 6, este chiquitín de aquí, el iPhone X. El iPhone X es la mayor renovación en cuanto a diseño que hemos visto en un iPhone. Pero eso no le quita que esté viejito, de hecho sale al mismo tiempo que el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. Su pantalla es de 5.8 pulgadas, mediana baja. Igual que el iPhone 8, ya tiene un pie con San Pedro, ya le está dando la mano así de que se despide de las actualizaciones a iOS, ¿no? La batería la verdad es que tampoco es uno de sus fuertes. Y por supuesto, ni en drogas lo encuentras nuevo este compadre. Otras dos opciones que son sí un poco más caras pero se me hacen mucho más viables sería el iPhone XR y el iPhone 11. El iPhone XR en comparación con el iPhone X tiene una pantalla ligeramente más grande de 6.1 pulgadas, tiene más batería y también pues salió un año después. Así que tiene más vida útil y mejor procesador y es ligeramente más rápido. La contraparte es que el iPhone X tenía dos cámaras y pantalla OLED y el iPhone XR tiene pantalla LCD y solo tiene una cámara. ¿Podría importarte? Podría ser que no. Por el otro lado tenemos al iPhone 11, el que te he venido recomendando en todo este video. Tres horas más de batería que el iPhone X, lo cual es un montón. Mantienes las dos cámaras, ahí sí. El iPhone 11 también salió todos años después que este, así que procesador brutal, fluidez brutal, vida útil brutal, mucho más que el iPhone X. El iPhone 11 también tiene mejor calidad en cámara y las contrapartes podrían ser que el iPhone 11 es más grueso. Y claro, el iPhone 11 sigue sin tener pantalla OLED, sigue teniendo pantalla LCD. Pues ahí medio piñatona, ¿no? El iPhone X tiene mejor pantalla, pero se va a morir ya. La pregunta aquí es, ¿tú cuál prefieres? ¿El 11 Pro o el 12? ¿El 12 Pro o el 13? ¿El XS o el 11? ¿12 mini, 13 mini o SE? ¿iPhone 8, SE o XR? ¿Finalmente, iPhone X, XR o iPhone 11? Ponme todas tus decisiones por acá abajo en los comentarios. Finalmente espero que este video te haya ayudado a tomar una mejor decisión de qué iPhone comprar. Y si sigues teniendo dudas, no importa, ponla por acá abajo en los comentarios. Yo soy Manu de iManuMX. Obviamente suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Te traigo comparaciones a diario para que ahorres tu billete, lo optimices al 100%.